Si eso fuera una película Tú serías mi príncipe azul Y yo sería la princesa Por la cual vinieras tú Si esto fuera una película Nos amortó con su maría Viviríamos por siempre Y seríamos felices siempre Pero no, no lo ves Quisiera yo, quisiera yo Es tan solo la vida real Si esto fuera una película No habría tanta gente muerta Todos serían superhéroes Para protegernos del mal y la guerra Si esto fuera una película Si esto fuera una película El amor siempre triunfaría La maldad estaría jodida La maldad estaría jodida Y la bondad siempre diera que se echa Pero no, no lo ves Quisiera yo, quisiera yo Es tan solo la vida real Película solo somos tú y yo Ando buscando el amor Ayúdame a encontrarlo Por favor Película solo somos tú y yo Si esto fuera una película El amor siempre triunfaría Música 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 Película solo somos tú y yo Música Tú serías mi príncipe azul Y yo la princesa Por la cual vinieras tú En mi clase Solo somos tú y yo Música Calaría la paz en el mundo Y seríamos felices siempre Música